Que hace 200 años dio a conocer desde este mismo pueblo del Caribe, recoge los dolores, las reflexiones, las vicisitudes y también las esperanzas de un hombre que estaba en el centro del huracán de la gran causa americana de entonces. 200 años hace, en esta misma ciudad, podemos ver claramente los dolores, las reflexiones, la esperanza de este hombre que estaba en el corazón del huracán de la fuerza americana. Bolívar es capaz de recoger 300 años de rebeldía, de resistencia, de lucha. Bolívar es capaz de entender su tiempo histórico. Bolívar es capaz de proyectar la causa futura y el proyecto unitario que desde entonces estamos persiguiendo y tratando de construir. Bolívar es capaz de recoger 300 años de rebeldía, de resistencia, de lucha. La respuesta a las reflexiones con que amanecimos hoy están en el Bolívar de 1815. Están en el Bolívar de 1825, están en nuestros pueblos del siglo XX, están en las luchas de hoy. La respuesta a las reflexiones que hicimos en el principio de este día, puede ser encontrada en el Bolívar de 1815, en el Bolívar de 1825, en los pueblos del siglo XX, y en los pueblos que todavía están luchando hoy. ¿Qué hace una causa indobligable? ¿Qué hace una causa inderrotable? La justicia de sus principios, la justicia e innobleza de sus objetivos, la justicia de su espíritu, la justicia de su búsqueda. Por eso la causa de Bolívar, del Bolívar solo derrotado de hace 200 años, ha sido y es una causa indomable. Una causa que tuvo, tiene y tendrá un solo destino, la victoria de los pueblos, la victoria de la independencia de nuestros pueblos. Y la causa de Bolívar, la causa de estos hombres solo derrotados de 200 años, ¿qué hace este costo inderrotable hoy? El hecho de que este costo, es hoy, lidera a la gente a nuevas victorias y a justicia. El Bolívar de hace 200 años, que desde Keystone lanzó la Carta de Jamaica, es el Bolívar que trazó la ruta libertadora de entonces. La ruta libertadora que se gestó desde el propio Caribe, de las entrañas mismas del Caribe. El hombre y sus circunstancias, dicen los historiadores. Bolívar y sus circunstancias, Bolívar 1815, llega a Jamaica en mayo, y le toca vivir quizás los tiempos más duros de mayor soledad, derrota y tristeza de su vida como libertador. Entonces, esta letra, que fue creada en el muy corazón del Caribe, describió el hombre y sus circunstancias. El hombre y sus circunstancias alrededor de él en 1815. Él estaba aquí en Jamaica, en el mes de mayo. Era un momento difícil, él estaba pasando por circunstancias muy difíciles, él estaba solo, se sentía difícil. Había visto la cara hermosa y la gloria de la victoria, y le había visto la cara horrorosa a la derrota, a la división y a la desmoralización. Él ha visto la gloria de la victoria, pero también el gran lugar de la derrota y la división. Bolívar 1815-1816, transitando los caminos del Caribe, en Jamaica y en Haití, encuentra el punto del centro que lo llevaría desde la derrota, desde la soledad, a la victoria grande de Sudamérica y de todo el continente. Bolívar 1815-1816, estaba aquí en el corazón del Caribe, en Jamaica y en Haití, y es de aquí que puede ir de la derrota y la soledad, a la victoria de la gran fuerza americana. Una tierra mágica, Jamaica. Es una tierra llena de energía, de rebeldía, de espiritualidad. es la tierra que parió a Marcus Garvey a Michael Manley a Bob Marley y Haití es la tierra pionera de la libertad americana de Toussaint Louverture de Alexander Petion la república de los jacobinos negros aquí llegó Bolívar por aquí pasó Bolívar a tomar toda esta fuerza espiritual por Jamaica y Haití Bolívar encontró el momento clave de la contraofensiva revolucionaria de entonces en Jamaica y Haití Bolívar se levantó de la derrota atravesó la muerte y tomó la fuerza suficiente del Caribe para proyectarse a la gran victoria continental que terminó en Ayagucho la carta de Jamaica fue como se diría en lenguaje moderno una extraordinaria hoja de ruta que lo llevó de la derrota a la victoria de la esclavitud a la libertad maravillosa a la libertad maravillosa y con estas claves creo encontrar la respuesta a la pregunta inicial que hace que un hombre una idea una causa 200 años después sea recordada con tanto amor con tanta pasión y tanta vigencia como la idea de Bolívar con tanto amor con tanta pasión lo hace la pasión con que se asume la autenticidad con que se asume una causa para cambiar el mundo más allá de las ideas que en su tiempo tratan de imponerse como fatalismo para decirnos no se puede Bolívar demostró con su causa que los pueblos que queremos la independencia y la dignidad si podemos si podemos diríamos con Bolívar hoy 200 años después la razón de esta pasión es la autenticidad de la causa una causa no solo para cambiar el mundo sino también para ir beyond las ideas las ideas que prevale en ese momento según las que había una estatalidad y no podía cambiar pero con Bolívar es posible demostrar no eran pocas las opiniones públicas que navegaban sobre la ideología del fatalismo para decirle a Bolívar y a los pueblos de entonces el único destino que nos toca es ser esclavos de los poderosos del mundo y Bolívar con la carta de Jamaica y su voluntad indoblegable demuestra en el espíritu en la palabra y en la acción que si era posible derrota el fatalismo histórico de entonces y abre las compuertas a la victoria que le tocó encabezar de la muerte de la muerte de la muerte y de la actividad de la muerte 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 y de la fuerza para indicar que con el espíritu a través de las palabras y a través de las acciones es posible derrota el fatalismo y abrir la puerta a la victoria a las personas mil ochocientos quince Jamaica mil ochocientos dieciséis Haití de Haití Bolívar sale con pertrechos suficientes sale con un ejército ya caribeño a la conquista de la libertad nuevamente en nuestras tierras mil ochocientos quince Jamaica mil ochocientos dieciséis Haití de allí al caribe venezolano Margarita la expulsión del ejército español del ejército imperial de Margarita a Lorinoco a fundar Colombia la grande Colombia la de Bolívar de Lorinoco a los llanos de los llanos a Boyacá de Boyacá a Carabobo de Carabobo a Bomboná de Bomboná Pichincha de allí a Junín y luego a la gran victoria de Ayacucho una proeza histórica heroica trazada nacida y surgida de esta tierra mágica de Jamaica 1815 1816 1816 1818 Bolívar leaves these lands with the required supplies and with an army to liberate the countries of the here 1815 Jamaica 1816 Haiti he lives here with the army to liberate from the Caribbean the Dominican and Haitian Caribbean to the Venezuelan Caribbean to the Margarita Island to expel the Spanish army and then from there he goes to the Orinoco to create Colombia and from there to the plains to the different battles to Bomboná to Bitincha to Ayacucho and then to create this enormous historic pit that gave rise to the new nations of the MSDA y queridos compatriotas más allá de sus propias fuerzas físicas el Libertador Bolívar en Ayacucho convoca al Congreso aficionico de Panamá para hacer realidad el sueño que diseñó en Jamaica de la unión de los pueblos libres de entonces en una sola unión de repúblicas Congreso de Panamá 1826 y es precisamente beyond las fuerzas de los liberales Simon Bolívar que en Ayacucho ya el Congreso de Panamá Congreso que ya anunció en la Lettera de América hablando de la unión de la unión de tres personas de la área y esto será realidad y su causa fue entonces traicionada Bolívar fue apuñaleado por la traición de Bogotá Santander por la traición de Paez en Caracas por la traición de Juan José Flores y la traición de las oligarquías de entonces se impuso la traición por encima de la causa de la independencia y la igualdad de entonces y su espíritu su causa quedó latente quedó en el lugar que atesora los más grandes misterios de la humanidad la causa de Bolívar quedó guardada en el corazón de los pueblos que seguían clamando por justicia por igualdad por libertad su su a su espíritu, su energía, quedó pendiente. Su agenda de libertad para todos los pueblos de lo que hoy es América Latina y el Caribe quedó vigente para todos los tiempos y fue atesorada por generaciones y generaciones de revolucionarios, de patriotas, de combatientes de estas tierras que lo que han visto en 200 años es lucha, lucha, batalla y batalla de un siglo tras otro. So, este espíritu permanece cherished by all those who wanted to achieve the goal of Bolívar and in all the people, Latin America and the Caribbean, these ideas remain vivid in their hearts, in the hearts of the revolutionaries, of the patriots, who for 200 years continued their struggle for liberation. La causa republicana, la causa libertaria de todos los tiempos, esa causa que tomó José Martí desde Cuba, esa causa que llevó a la victoria en 1959, otro gran bolivariano de todos los tiempos, Fidel Castro Ruz y el pueblo de Cuba y la revolución cubana. ¡Gracias! 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 Hugo Chavez, a man of this time, but a man of the future. So many conspiracies, so much harm done against our leader, but all failed in their attempt against him. And the reason they failed in their attempt against Hugo Chavez is because in his heart he was carrying Bolivar that in the Jamaican letter transmitted to him the spirit of a true revolution, of true change. Si algo hemos aprendido, si algo hemos aprendido querida Porcia, queridos compañeros, primeros ministros, presidentes, jefes de delegación, querida Ángela, si algo hemos aprendido en esta vida de revolucionarios comprometidos con la causa de nuestros pueblos, es que un ser humano sin espíritu, sin sueños, sin autenticidad, sin honestidad, un líder sin que sienta a su pueblo, a los oprimidos y a los pobres, no es nada. Y un ser humano, como ser indígena, Y como ser individual y como ser social, encuentra su verdadero sentido, su verdadero motor, su verdadera fuerza, su verdadera energía, cuando encuentra una causa justa, la cual defender, cuando se llena de esa causa justa y la defiende con autenticidad, hasta dar su vida si es necesario. Y un ser humano, un ser humano, un ser social, que solo se sienta esta fuerza, y se sienta con esta fuerza, y obtiene esta energía, cuando trabaja para la justicia justa, Y cuando esto se sienta, se puede sacrificar su propia vida, para combatir esta fuerza justa. Por eso nosotros decimos con Chávez, y desde Bolívar, que la historia no es ni debe ser una serie de testimonios pasados, aburridos, sino que la historia debe ser el lugar exacto para desde las raíces de nuestras patrias, inspirarnos y tomar fuerza para la gran causa, que nos toca todavía por hacer por la independencia de América Latina y del Caribe. Así como Bolívar vino a tomar fuerza de Jamaica, de Haití, del Caribe, también le tocó a nuestro comandante Chávez, bien temprano, venir a Jamaica, conocer al ex primer ministro Patterson, ir a Cuba, junto a Fidel, y desde el Caribe, fundar este maravilloso proyecto humanista, cristiano, revolucionario y bolivariano, que ha sido y que es Petrocaribe. Y como Bolívar, hace 200 años, que vino a Jamaica y en Haití, para encontrar esta fuente de energía, Chávez también vino a Jamaica. Y fue aquí en el Caribe, donde nació Petrocaribe, donde nació la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América, Alba, donde nació UNASUR, Margarita, donde nació la CELAT, es el Caribe el centro de inspiración, de energía. Otra vez, 200 años después, el Caribe sigue siendo el mar para fundar las grandes utopías de hoy y del futuro. Y es precisamente en el Caribe que Petrocaribe y la alianza bolivariana. together with UNASUR, who was created and founded in Margarita, Alba, and the CELAT, because it is here the center of inspiration, this sea that enables us to divide utopias, not only for the present, but for the future as well. Tenemos que cuidar el camino que hemos construido juntos. No dejemos que las intrigas de los poderosos del mundo jamás vulneren la confianza mutua, el cariño mutuo, la solidaridad, el apoyo que ha nacido en estos años de construcción común, de Petrocaribe, del Alba, de la CELAT. And we need to cherish the path that we have chosen together. We need to beat the intrigues of the powerful of the world that want to prevent the trust and the solidarity that should prevail among all of us. We need to continue giving all our support to these kings, Petrocaribe, Alba, CELAT. And that's our path. It's the original path. It's the original path. It's the path that une all the causes of 200 years. The path joining all the causes of 200 years. It's the path that is capable of achieving the miracle of this orchestra, where the rhythm of the Caribbean, of South America, and of all of us. It's this marvelous path. It's the path that ends up with this miracle of this orchestra playing the rhythms of the Caribbean, of Latin America, of all of us. Juntos, hermanos del Caribe, juntos. Together, brothers and sisters of the Caribbean. Y solo juntos. Only together. Nuestros pueblos tendrán derecho a la libertad y a la felicidad verdadera. Our people will have the right to true liberty and true happiness. Todo lo demás es mentira. Todo lo demás es mentira. Cantos de sirenas imperiales. The imperial songs of siren. Para vernos nuevamente divididos y de rodillas. To see us again divided and kneeling down. Y que nuevos coloniajes dominen el desarrollo de esta juventud del futuro. Y que nuevos coloniajes dominan el camino del futuro. ¿Es hoy que estamos de pie y juntos o es nunca? Es hoy que necesitamos levantarnos o nunca. En este mundo del siglo XXI se nos respetará si seguimos marchando juntos, abrazados, hermanados. En este mundo del siglo XXI, solo se respetará si permanecemos juntos, trabajando juntos. Más que una reflexión, lo digo como un clamor a la unión del Caribe y de la América Latina nuestra. Y Bolívar nos vuelve a hablar desde Kingston. Y nos dice en la Carta de Jamaica. Como hablándonos hoy, para los tiempos futuros. Nos dice Bolívar, 6 de septiembre de 1815. Un día como hoy, bajo este mismo sol. El velo se ha rasgado. Ya hemos visto la luz. Y se nos quiere volver a las tinieblas. Se han roto las cadenas. Ya hemos sido libres. Y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Con Bolívar, digamos, esclavismo más nunca. De rodillas, más nunca. Con Bolívar, digamos, libres por siempre. Unidos por siempre. Que viva eternamente el legado de Simón Bolívar. Que viva la unión de los pueblos del Caribe. Que viva la unión de los pueblos del Caribe. Que viva la libertad. Que viva la independencia. Que viva el futuro de nuestro pueblo. Muchas gracias, queridos hermanos. Querida hermana. Gracias. Gracias.